World Power League Un formidable estadio De los más impresionantes En esta parte del mundo Va a comenzar el partido Ahora sí, ya vivimos Sentimos, disfrutamos Están jugando Y comienza la fiesta del fútbol Por favor, muy malo ese pase Saca la pelota Sin complicarse Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol Esta es clara Le da de ahí ¡Está metido! Ahí está, lo ganó Fueron a buscarlo Y lo encontraron Impresionante La puso en un lugar inalcanzable Yo creo que Ni siquiera pensó en ponerlo en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que va Un golazo Suena el silbato Final del encuentro La puso en un lugar inalcanzable La puso en un lugar inalcanzable La puso en un lugar inalcanzable